...y hay pelotazo, pelotazo para Valera, Dennis Phipps, comienza a decirle algunas cosas a Rómulo Sánchez, se vaciaron las bancas, se vaciaron las bancas, se van los peloteros... ...a que no pase nada ya, y uno de los más exaltados es Astudillo, y Astudillo lo están tratando de calmar tantos jugadores de Caribe como de las Águilas del Zulia, y también se traen a Dennis Phipps... ...bueno, yo conversaba afuera en el micrófono con nuestro compañero Jorge Eduardo, y le decía, allí parece que hay algo entre Dennis Phipps y Logan Durán... ...y ahora hay empujones de lado y lado, y están realmente, se está saliendo de control la situación, Marco Lavarillo en todo momento apaciguando los ánimos... ...pero hay empujones, y Astudillo que es un grande liga, que debería dar el ejemplo, es el primero que estaba buscando, incluso ahora intercambiando golpes... ...con un miembro del cuerpo técnico de Águilas, han tenido que llevarse a Jairo Pérez también, Henry Rodríguez, el pitcher, para tratar de calmarlo... ...y bueno, ahora están atacando incluso el manager Jackson Melian, le dio una patada a Yosmani Guerra... ...el manager Jackson Melian, le dio una patada a Yosmani Guerra, estamos viendo que Marco Lavarillo está tratando de evitar el problema... ...porque es el ejemplo que tú tienes que dar como manager, pero que el manager Jackson Melian haga lo mismo y agreda con una patada... ...con la pierna derecha a Yosmani Guerra, es un mal ejemplo que está dando Jackson Melian como manager... ...al igual que William Astudillo, con su etiqueta de grandes ligas, con todo lo que tú quieras... ...pero no puedes estar en esta actitud provocando, generando la agresión que en este momento ahora se trasladan hacia el bus... ...y todavía, todavía sigue Jackson Melian buscando pelea, todavía sigue, es más, los peloteros han tenido que traerse a su manager... ...hacia el dogado porque Jackson Melian quería seguir la pelea... ...está retando ahora a Erly Rodríguez, Jackson Melian, totalmente criticable esta situación... ...y ahora se lo traen hacia el dogado de Caribe, pero yo decía que conversaba con Eduardo fuera del micrófono... ...y le decía, parece que hay algo entre Denny Fix y Logan Durán, por la manera... ...y le decía, cuidaos aquí, hay un pelotazo a alguien y se prende algo... ...bueno, lamentablemente le dan este pelotazo al pelotero de Caribe... ...pero el primero que fue a buscar a Rómulo Sánchez fue Denny Fix y ahora pues se están llevando a Williams Astudillo... Mira, y otro que estuvo muy ofuscado y buscando pelea e incluso al manager Marco Davalillo fue Osvaldo Arcia... ...el mismo Osvaldo Arcia le estuvo manoteando y diciendo algunas cosas a Marco Davalillo... ...que Marco siempre desde el primer momento trató de apaciguar las cosas... ...y otro que estuvo calmando fue el mismo Elvis Araujo, Araujo salió con su estatura a apartar a varios peloteros... ...pero bueno, hubo un momento en que no podían controlar a Astudillo, no podían controlar a Jackson Melian... ...se vinieron por aquí detrás del home, por el backstop pegado a la malla... ...y allí estaban como que todos encerrados y entre empujón y empujón las cosas se fue caldeando... ...y todavía no se ha podido calmar la situación aquí en el Alfonso Chico Carraquel... ...el sigue Marco Davalillo ahora enviando a sus peloteros hacia el dogado... ...otro que incluso lo vimos que se fue hacia el dogado de la serie... ...lanza Nesbitt, pelotazo y Alex Romero se formó la tangan ahora con el receptor de los Caribe... ...y esto sí se va a poner muy incontrolable porque fue demasiado descarado el pelotazo de Ángel Nesbitt... ...golpes otra vez y... ...y ahora se están lanzando ayudantes de la tribuna al terreno de juego lamentable... ...pero debió haberlo expulsado, después que le hace el picheo detrás de la espalda... ...Alex Romero ha habido expulsado el principal a Ángel Nesbitt... ...no lo hace y esto es lo que provoca, porque ya había advertencia, ya hay warning... ...y la advertencia se hace para esto... ...si hay un pelotazo o un picheo detrás de un pelotero tienes que expulsar al lanzador... ...no lo hizo el principal, lamentablemente se le escapó también de las manos... ...esta situación al principal y esto es muy lamentable... ...el lanzamiento, pelotazo para Bielma y expulsado el picheo... ...claro... ...pelotazo para Bielma y expulsado el picheo... ...claro, claro... ...ahora sí tomó la decisión correcta Leonardo Nieves... ...mire, si esto sigue así, Caribe hasta por forfe podría perder... ...se acerca el picheo, ahora sí actúa bien Leonardo Nieves y pasa entre los dos... ...entre el picheo y Bielma que va hacia la inicial... ...así que expulsado el que estaba picheando que... ...armar größer a el picheo...